Aparece teniendo la pelota ahora Toledo, Toledo, cantera, tira el taco, Borges, recopera, la abuela Herrera, juega hacia adentro para Kevin Méndez, viene teniendo periol, arranca Kevin Méndez por la izquierda para Nicolás Rossi, 25 minutos, viene llevando la pelota Rossi mano a mano con el jugador Cotunio, centraliza para García, le toca otra vez para el jugador Rossi, Rossi, que entrega para Sarabia, Sarabia más atrás ahora, para que juegue de primera López, López para Ramos, periol va 0 a 0, que era el gol antes de la primera, media hora de partido, viene jugando Ramos, Ramos para López, López para Herrera, ahí Regaray sobre la derecha con Carlos Pato Sánchez, se mueve, juega Herrera para López, marca cantera, entrega López hacia Kevin Méndez, desde atrás la marca de Facundo Apiri, sigue Méndez, Méndez para Pato, arranca Sánchez, viene para Rossi, por la izquierda marca Cotunio, Peñarol va, construye, pero saca Cotunio, queda para Damián García, le atira el pido de la subente, otra vez para el Pato, el Pato para Méndez, Méndez para Pato, le va a pegar, le va a pegar, juega para Abel y recupera como puede Cayetano, con Martín García ahora, le queda con fortuna para Queiroz, juega hacia adelante, recupera Ramos, cuando corría el jugador Tomás Fernández, recupera Ramos, es el momento de Peñarol, no sale deportivo, 26 minutos, le pega Rossi, le pega Rossi, tiró, pegó en Cayetano, que es un muro hasta el momento, Rossi le ha pegado siempre a Cayetano, viene Cantera, Cantera con Borges, no pudo ahora López, le queda para Fernández, va a pisar el área, Barca López, de la derecha hacia el medio, sigue el argentino, le pegó Cantera, ¡Gol! 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 Deportivo, Cantera, que jugador Maximiliano, que Cantera Bárbara, lo festeja con el furio apretado, abrazándose con todo el departamento No, Deportivo, era una contra feroz, Cantera en Deportivo es Gardel, te lo juro, Cantera en Deportivo es Carlitos Gardel En la versión maxi, Cantera, realmente fenomenal todo lo que acaba de ser Deportivo Maldonado, porque es Cantera el que le tira una pelota larga para Borges Borges, la peina en diagonal para la entrada del argentino Fernández, que se escapa sin problema de su marcador Quería encontrar el perfil para rematar de izquierda, cuando la pelota le quedó un poquito atrás se le dio Cantera Y aclaro algo, Cantera mandó la pelota a la red, miró lo que estaba en la posición de Cardoso y remató suave a colocar contra un palo Es golazo Deportivo Maldonado, de gran protagonista, como lo dijimos hace rato, Maxi Cantera, el hombre más peligroso de Deportivo Maldonado Lo vuelve a demostrar, gana el Deportivo Maldonado, gran gol, pero gran gol de Deportivo Maldonado Es el tercero de Cantera en el torneo Vamos que vamos, en Fútbol País El segundo de Peñarol, viene Abel, choca el faro, queda con el balón Martín Ferreira Toca Cayetano, Cayetano Ángeles para Cotuño, toca Mal Pires, ahora Rossi, Rossi para Saravia, era García Toca Ramos, cambio de frente, bien para el Pato Sánchez que aparece solo Por este lado Peñarol tiene el empate, viene el Pato Sánchez, ya se movió Abel, remató, golazo Me pegaron el empate, empate, están los Sánchez, el remate de tierra izquierda lo dejaban No veían venir el Pato y nadie le salió el remate girado Y ya se haya quedado Reyes, lo empata rápido Peñarol, uno a uno el Pato, sí, Carlos Sato Sánchez Por el mismo lugar que te marqué hace segundos nada más, donde Peñarol encontraba a Grieta Otra vez un jugador de Peñarol mete la diagonal, ahora la acción individual de Sánchez Escapa para perfilarse, rematar de izquierda, remata, cruzado y hay un gol que tiene La habilidad de Sánchez y el error de Reyes, que se tira tarde Guían gol, empata rápido Peñarol por la zona de mayor efectividad que está teniendo Laura y Negro Para superar a su rival Por ahí, cercano a la media luna, otra diagonal, ahora el Pato solito y adentro Es el segundo de Sánchez en el torneo Vamos que vamos, el Fútbol País Aparece Ferreira, queda para la Ignacio La Quintana Viene Peñarol, espera Oscar Cruz, viene para él el toque de Nacho La Quintana Llega Oscar Cruz, buen centro ¡Es gol! ¡Gol! De Peñarol la fiera, la fiera, la fiera, la fiera Matías Arezzo El envío desde la derecha ha pasado y apareció saludando la bandera, como se dice por parte de los goleadores Con el golpe de cabeza, un enfrentazo bárbaro Al palo izquierdo La fiera Matías Arezzo El goleador del campeonato Entraba Arezzo Y el partido se terminaba, 2 a 1 Se los come a todos en el área, no hay manera de frenarlo y es un salto felino Mirando bien a donde le iba a poner la pelota El centro viene bien lanzado, pero bien lanzado a la derecha Arezzo le gana por detrás de los zagueros Lo mira Reyes y le dice, toma, va a ir allá Gran gol de Arezzo Fenomenal el cabezazo, mirando con los ojos bien abiertos Gran goleador, indiscutiblemente El trono de la figura de la apertura Lo tiene hasta ahora Matías Arezzo Es el séptimo de Arezzo en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País